¡Suscríbete al canal! Hasta el otoño del terror En 1888 Una serie de macabros y misteriosos asesinatos Siembran el pánico en Londres Los burdeles de Whitechapel son cálidos y seguros Comparados con las calles del distrito Donde las prostitutas son mutiladas Y los grotescos cadáveres abandonados a plena vista Jacob Fry busca al escurridizo asesino Para poner fin al terror de Jack el Destripador Deprisa, señor Finch Esto pasará a la historia Señor Wivesbrook Sé que tiene más cartas del Destripador Le advertí que no se me ha acercado Deje de publicar sus cartas Ha convertido a un delincuente cualquiera en una leyenda Y eso es precisamente lo que quiere Jacob Por fin te encuentro Lo ha vuelto a hacer Es el Destripador Katie No puede ser No, no habrá ¿El Lysi? No a las dos No en una noche Nelly Recuerda lo que te dije Ahora vete ¿Cuántos asesinos tienen que morir para que abras los ojos? Solo uno más, Jack Deberías haber tenido fe, Jacob Ahora voy a ir a por ti Sé que estás ahí, Jack Ahora el Maestro del Terror ¿Tiene miedo de dar la cara? Soy tu sombra, Jacob Los destriparé a todos Y esa es la forma más rápida de llegar a ti Vamos, maldito monstruo Acabemos con esto Corre cuando quieras, Jacob Te atraparé Siempre se me ha dado bien Seguirle la pista a un animal por el mundo No puedes esconderte en ninguna parte Alguien diciendo que un asesino lo ha perseguido Alguien lo ha presionado ¡Lo juro! ¡No! ¡No, maldita sea! ¡Déjame subir! ¡Alto! ¡Alto! ¿Me quieres a mí, Jack? ¡Ven y mátame! Estas no son formas Este es mi querido No puedes escalar No puedes escalar Sí, escóndete en tu agujero Ratoncito ¿Tienes prisa, Jacob? Jacob Jack Estás enfermo Stop ¡Viens! ¡Vachen! ¡Viens! ¡V Ermán! ¡Vamos! 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 ¿Es que no ves la ironía, hermano? Jack. Solo tú sabes quién es el Destripador, pero no se lo puedes contar a nadie porque sería tu fin y el de los asesinos. ¡No, no, no, no! Jack, ¿podemos solucionarlo? ¿Solucionarlo? ¡Yo soy la solución!